Vale, ya está grabando, vamos a comenzar. Estoy compartiendo la misma pantalla y por favor me indicáis si la visualizáis correctamente, porque a veces no sé por qué, está como unos saltos de pantalla y no sé si se visualiza bien. Bueno, no sé si se la veis. Perfecto. Vale. ¿Qué os quería enseñar aquí sobre todo? No sé si, como estamos, sobre todo muchos de nosotros estamos implicados en el programa de doctorado, ¿no? Entonces sabemos cómo más o menos tenemos que confeccionar nuestra tesis, ¿no? Porque más o menos nuestros tutores, nuestros profesores, nuestros directores de tesis nos están diciendo cómo tenemos que elaborar el programa de investigación, ¿no? En nuestra línea de investigación y lo que nos indican sobre todo es que a la hora de confeccionar nuestra tesis sigamos unas pautas para confeccionar nuestro trabajo de investigación. Y sobre todo lo que nos piden es que elaboremos un artículo científico y que ese artículo científico se publique en una revista de investigación. Muchos de los criterios, eso sí, vosotros lo meten en vuestro propio programa, según el programa que seáis, o van o surgieron unos criterios para publicar esos resultados de investigación en una revista. Y esa revista es como siempre, este por ejemplo es del programa de doctorado de ciencias de la educación, ¿vale? Y aquí nos dice que a la hora de publicar los resultados de investigación de nuestra tesis que se publiquen en revistas que estén indexadas en bases de datos. Esas bases de datos, las que nos sugieren, bien, tienen que ser las del Journal Citation Report, que es de una base de datos, de la base de datos de Web of Science, o bien que estos resultados estén contenidos en revistas que estén indexados en bases de datos que tengan indicador del estimado journal RAM, que va a ser la herramienta que vamos a tratar de ver ahora, ¿vale? Como veis aquí, para los alumnos de doctorado de ciencias de la educación, lo que exigen es que alguna de sus publicaciones para poder presentar la tesis tienen que estar indexadas en revistas que tengan indicador SJR, ¿vale? Eso ya va a depender del programa de doctorado con el que estéis trabajando, ¿vale? De todas maneras, esto no solo vale para el programa de doctorado para defender la tesis, sino otros muchos criterios de evaluación de diferentes convocatorias exigen siempre que los resultados que vayamos a presentar estén evaluados o que tengan un indicador que esté contenido bien por el estimado journal RAM, ¿vale? O que esté contenido sobre todo el journal situation, que es para todos y algunos más conocidos y, bueno, el que normalmente es el que más peso tiene, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a intentar es que veáis cómo poder seleccionar una revista dentro de esta base de datos, el estimado journal RAM, y si queréis luego podemos echarle un vistazo y contrastar un poco cómo podemos ver que esa revista además también está contenida en el journal situation. Con esto, ¿qué queremos haceros presente? Pues que, sobre todo, es que eso, nosotros estamos, bueno, yo trabajo en una empresa de evaluación científica, ¿vale? En el C3Metri, y muchas veces evaluamos programas de investigación y currículum de profesorado universitario, y muchos de los problemas que nos viene la gente a pedir ayuda, los investigadores, las investigadoras, es que tienen problemas de identificar revistas dentro de su área de investigación. Por eso que os digo, existen muchos criterios de investigación, muchos, y exigen que estas publicaciones estén siempre contenidas en estos rankings. Entonces, muchos de esos investigadores dicen que ven problemas a la hora de identificar esas revistas dentro de un área concreta, ¿vale? Con esto lo que os queremos enseñar, sobre todo, es que existe multitud de revistas, ¿vale? Y entonces no tenéis que tener ningún problema a la hora de identificar revistas, de decir, o es que no encuentro una revista dentro de mi área a la que puedo publicar, ¿vale? Entonces, existen 20.000 revistas, y dentro de esas 20.000 revistas tenemos posibilidad de seleccionar una de ellas para que nos lo puedan publicar. Siempre vale, existe la posibilidad de éxito o fracaso, ¿no? A la hora de publicarlo en una revista, que los revisores te digan que te echen para atrás el artículo, ¿vale? Pero, bueno, tenemos 20.000 posibilidades de seleccionar una revista y publicarla. No nos cerremos en que, como muchos investigadores dicen, no es que hay muy poca revista dentro de mi área, ¿vale? Bueno, con esto lo que os quería enseñar es eso, que las normativas que existen dentro de los criterios de evaluación científica y que se basan sobre todo en criterios de bases de datos y de indicadores donde esta revista está indexada, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, si queréis, a ver a lo que es la herramienta. ¿Por qué vamos a ver esta herramienta? Porque tenemos aquí, sobre todo porque el acceso gratuito, ¿vale? No tenemos necesidad de tener un objeto o una cuenta VPN para poder acceder a esta base de datos, sino que simplemente cualquier usuario desde su casa, tecleando en Google, si ponemos SJR, tal cual, la primera opción que nos va a salir va a ser el acceso a este recurso, ¿de acuerdo? Este recurso, este recurso, bueno, lo tenemos aquí, lo abrimos, eso más o menos para que os vayáis familiarizados. Supongo eso que muchos de vosotros ya lo habréis visualizado o lo habréis visto en alguna ocasión y nos deja de ser, pues, una base de datos donde podemos hacer una consulta de diferentes revistas, ¿vale? ¿Qué estima Goyunerra? Pues, un indicador que calcula el impacto avanzándose en una serie de información de las revistas que se incorporan en la base de datos de la empresa SEDE, ¿vale? Ha sido desarrollado por el grupo Estímago Lab, un grupo que está formado por investigadores del CSIC, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Carlos III, ¿vale? ¿Y por qué surgió esta herramienta? Esta herramienta surgió, sobre todo, por el SEDEGO que existe, sobre todo, en el área de agencias sociales, ¿vale? Es una base de datos que contempla más revistas, sobre todo, del área de agencias sociales y porque, sobre todo, bueno, además de que acceso gratuito, podemos hacer una consulta a este indicador, a un indicador para que podamos obtener resultados de manera gratuita. Y, por eso, como una alternativa de la base de datos de Scopus al factor de impacto del Journalist Edition Report de WebOSA, ¿vale? Por eso, al final, son dos indicadores con los que estamos siempre trabajando y, dependiendo del tipo de convocatoria, pues, vamos a utilizar un indicador Word. La cuestión es que el factor de impacto del Journalist Edition Report está mejor valorado que este indicador, ¿vale? Pero eso es como, al final, una competencia que existe entre editoriales, ¿vale? Por un lado está el SEVER, que es la de Scopus, que es de donde se saque el indicador SJR y, por otro lado, está WebScience, que es la diversidad analítica. Pero, entonces, al final, no deja ser una pelea de gallos para ver cuál de los dos tiene más revistas y cuál de los dos es el indicador mejor que uno que otro, ¿vale? Bueno, siempre hay polémica de qué indicador utilizar y por qué se utiliza uno y por qué no otro. Entonces, normalmente, eso, los criterios de evaluación, los diferentes criterios de evaluación ya se están empleando los dos indicadores, ¿de acuerdo? Eso, cualquier duda que tengáis, como es más o menos, vamos a terminar pronto en visualizar esta herramienta. Luego, si queréis, dejamos en abierto el chat o los micrófonos y me vais comentando cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que vosotros ahora mismo estáis viendo la pantalla de Estimado y una gran, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Pues, como os decía, si hacéis una consulta en Google y ponéis SJR, si queréis lo vemos de nuevo, SJR lo ponemos en Google, la primera opción de búsqueda que nos da es la página de Estimado y una gran. ¿De acuerdo? Y esto es muy simple. No tenemos ningún problema, como veis, no deja de ser como cualquier otro buscador o cualquier otra base de datos que tiene una cajita de búsqueda donde simplemente tecleamos la revista. Imaginaros que nosotros os estamos interesados en publicar en ciertas revistas, nosotros tecleamos en la cajita de búsqueda la revista a la que queremos localizar, si aparece, perfecto, porque quiere decir que está incluido en esta base de datos y le calcula el indicador SJR. No hay ningún problema. ¿Vale? Lo que quiero decir es eso. Este indicador SJR también se calcula, si sabéis más o menos cómo se calcula el factor de impacto del Journal Citation Report, no se calcula exactamente igual. Se calcula el Journal Citation Report, se calcula el número de citas que recibe una revista en un abanico de dos años, ¿vale? En un marco de dos años. Y este indicador, el del SJR se calcula con un abanico de citas de tres años. Además, también utiliza una serie de factores también a la hora de calcular que es muy parecido a lo que, a cómo lo hace Google. Cuando hacemos una búsqueda en Google, el PageRank, no sé si os sonará, que, bueno, que viene a ser la relevancia que tiene, a lo mejor, una publicación dentro de una base de datos. Entonces, es un sumatorio que le hace más el número de citas. Entonces, así es como más o menos hacen el cálculo de esta gente. De todas maneras, el cálculo de este indicador no es que sea, no está muy, no lo tiene muy claro, pero no lo contempla muy bien esta base de datos, por eso da un indicador que los investigadores también, por eso está en un segundo plano con respecto a Journal Citation Report, porque no son muy claros esta gente de Stimago Lab a la hora de decirte cómo calcular este indicador, ¿vale? Pero eso no deja de ser mi parecido a, como os digo, el PageRank de Google. El PageRank de Google, no sé si sabéis, cuando nosotros hacemos una consulta en Google, los primeros resultados que no aparecen normalmente son porque hay otras páginas que enlazan a esa página. Entonces, el número de conteo que hace es lo que hace que una página en primera posición o segunda posición. Y eso sumado al número de citas es lo que hace el cálculo de este indicador, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, la página es muy sencilla, no tiene más historia, no deja de ser como cualquier otro buscador, y simplemente eso, tecleamos cualquier consulta. Yo eso, me tiro continuamente buscando revistas, pues tengo ya aquí algunas que me las deja en la recámara. Imaginaros esto, por ejemplo, si necesitamos, estamos buscando en el área de psicología y queremos buscar una revista que me interesa para eso, para ver si está indexada, que esa es la importancia sobre todo de cuando vamos a hacer una, de cuando vamos a publicar resultados de investigación. Lo que nos piden es que una revista esté indexada en bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que eso, que esté clasificada dentro, que le hayan dado una evaluación, una valoración dentro de diferentes bases de datos. ¿Vale? Esta, por ejemplo, eso, si buscamos esta que tengo aquí, por defecto, paderno de psicología, me dice que está dentro de esta base de datos, ¿vale? Y entonces, simplemente tecleo en ella y ya me da una serie. A mí, por ahora, antiguamente no me salía este banner aquí de publicidad. No sé si es porque como ahora lo utilizo mucho en Google, ya me salta. Supongo que a lo mejor a vosotros, pero ahora no. Pero esto de aquí no es un banner de publicidad. Eso no le hagan caso. Bueno, pues aquí es donde ya me dice información sobre la revista. Bueno, desde cuando está en FISSN, ¿vale? Dependiendo de si vamos a elaborar un currículum de investigación, el CVN normalizado o tal, siempre vamos a tener que incorporar una serie de información de datos de la revista. Pues aquí podemos obtener diferentes datos, ¿vale? El país de procedencia, el área a la que está contenida esta revista. Sobre todo eso, aquí es donde vamos nosotros a seleccionar si esta revista es ideal para incluirla dentro de mi programa, que está dentro de mi disciplina temática, ¿vale? O no, ¿vale? El país de procedencia, la ciudad y la cobertura. Esto también es muy importante, ¿vale? Aquí nos está diciendo que esta revista está incluida dentro de esta base de datos desde 2011, ¿vale? Desde 2011 en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí si seguimos bajando la pantalla, podemos ver las diferentes informaciones que nos ofrece esta base de datos sobre diferentes indicadores que ha calculado esta revista. Y lo que a nosotros nos importa aquí, sobre todo, es la posición del cuartil. Voy a agrandar un poquito más, ¿vale? La posición que ocupa la revista dentro de su categoría temática. Por ejemplo, esta revista que hemos nosotros buscado está dentro de esta área temática, ¿vale? Psicología aplicada. Y dentro de esa área, pues, hay contenidas diferentes revistas y dentro de esas revistas las van posicionando por cuartil. Pues, nos está diciendo que, como decía aquí, si esta revista está contemplada dentro de la base de datos de Scopus, porque es de ahí, como decía, de donde sacan los datos, está desde 2011 en adelante, ya me está diciendo qué posición va ocupando dentro de los diferentes años, ¿vale? Hasta la actualidad. ¿Qué posición va ocupando en el cuartil? Como veis, esta sería una revista que vale para comenzar. Si estamos iniciando nuestros procesos de investigación para comenzar, bueno, podemos decir que podemos ir tirando, ¿vale? Sobre todo eso porque estamos viendo que sigue una evolución constante y que empezó en el cuarto cuartil, ¿vale? Y va subiendo, va subiendo, parece que está subiendo. Aquí, sobre todo, podemos ver la gráfica, ¿vale? Vamos viendo que sigue una evolución constante y podemos decir que a lo mejor que poco a poco esta revista puede, en un futuro puede llegar a un cuartil 2, ¿vale? A un Q2, ¿vale? Entonces, aquí esta sería una manera de seleccionar el cuartil de esta revista. ¿Vale? Lo hemos hecho de esta manera. La primera que hemos hecho era, vamos para atrás, buscando simplemente por aquí, buscando la revista que queremos ver si está posicionada o no dentro de un cuartil, si querés ver, ponemos otro ejemplo. Edicina clínica, ejemplo. Pinchamos, nos dice que existen varias revistas con ese nombre. Esta es la que nosotros estamos buscando. Medicina clínica y lo mismo como una serie de información bibliográfica sobre el contenido de la revista, el país de procedencia, la cobertura, desde 73 en adelante. Esto quiere decir que ya es una revista ya consagrada dentro de esta base de datos. Y aquí podemos ver también su evolución de cuartil. Esta, por ejemplo, si veis, desde el año 99 tenía un Q2. Y ha ido evolucionando, tal, 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 hasta que en 2007 parece ser que bajó. Y desde 2007 en adelante se ha mantenido un Q3. Si veis aquí la escala de evaluación, veis que tiene unos altibajos. Esto normalmente suele ser porque suelen ser revistas que a lo mejor se autocitan mucho. Y normalmente esta base de datos penalizan la autocitación. Entonces, le van restando valoración a la hora del cálculo del indicador y le van penalizando el indicador. ¿Vale? Aquí es otra cosa que normalmente suelen pedir cuando estáis elaborando vuestro currículum de investigación o en los diferentes procesos de evaluación científica, os suelen decir la posición que ocupa la revista, además del indicador SJR. En este caso, aquí visualmente, en la pantalla que nos da esta gente, no aparece el indicador SJR. Imaginaros que nosotros hemos publicado en esta revista, Medicina Clínica, que está dentro del área de medicina, ¿vale? Y hemos publicado un artículo del año 2006. Y quiero saber el indicador SJR que tiene dentro de este año 2006. La opción que tenemos aquí para visualizar ese indicador es yéndonos aquí, ¿vale? En esta pantallita que es donde tenemos aquí. Y sobre esta opción, pulsamos aquí, ¿veis? Sobre la línea y aquí es donde me está dando el indicador que para 2006 estamos viendo que tiene un indicador SJR de 0.27. ¿Vale? Esto sobre todo lo digo por eso, porque si estáis elaborando un currículo de investigación a un CVN, normalmente suelen pedir que indiquéis el indicador de SJR del año de publicación de esa revista. En el año de publicación, ¿vale? Aquí eso, lo podéis obtener de esta manera, echando sobre la curva que tenemos aquí. Bueno, aquí más abajo viene otra serie de indicadores de la evolución del número de citas y autocitas que mantiene la revista. Pero normalmente estas tablas podéis prácticamente pasar de allá porque no se suelen utilizar los diferentes procesos de evaluación. Lo que a nosotros nos va a interesar sobre todo va a ser identificar una revista, qué posición tiene dentro de su categoría temática dentro de esta base de datos. ¿Vale? Esto sería una manera de identificar una revista. Eso, si tenemos claro en qué revista voy a publicar, simplemente tecleo esa revista en el buscador, bien poniendo el título o bien poniendo el ISSN, tecleo mi ISSN y me va a decir si esa revista está contenida o no. ¿De acuerdo? He tecleado aquí el ISSN y me sale esta revista de contabilidad. Entonces ya eso, yo ya voy jugando si me interesa o no publicar en esa revista o no. Esta, por ejemplo, veo que eso que también es un poco regulera. Empezó en 2010 en Q4 y va teniendo unos saltos de cuartil, del tercer cuartil al cuarto, del tercer al cuarto, y parece que no se le ve... Aunque parece que sí, si veis la línea del indicador SJR, parece que el último año la escala va a subir. Bueno, la toma de eso, eso ya va a depender de los criterios que se utilicen en cada proceso de evaluación o de vuestro programa de doctorado. Que normalmente eso, como hemos visto en el de ciencias que veíamos aquí de educación, aquí simplemente me está diciendo que la revista que está indesada en estimado y un ARRA. Aquí no me está diciendo que tenga que estar en el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Simplemente que esté indesada en esta base de datos, que esté contenida aquí, y con eso damos por hecho que cuando yo publique mis tres articulitos y esté indesado y tenga un indicador SJR, puedo decir que puedo presentar mi texto. ¿De acuerdo? Por eso, ya tenéis que ver las condiciones de cada uno dentro del programa de investigación. Bueno, otra cosa que os quería enseñar, lo tengo aquí, que lo tenía abierto. Esto para que veáis la importancia que tiene el que una publicación o no esté ingresada dentro de una base de datos. ¿De acuerdo? Esto que os presento aquí, este PDF, son los criterios de evaluación, ¿vale?, de la actividad investigadora, los asesinos de investigación que se conocen en España. Son unos criterios que normalmente salen anualmente y por los que se le evalúa al profesorado universitario para obtener un beneficio económico y docente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tratan de medir esto? Es la tarea investigadora de los profesores a cada cierto, cada equis tiempo, ¿no? Y lo que quiero decir aquí es, para que veáis, esto se divide en varios campos, de matemáticas, de ciencias sociales, de biomedicina, etc. Y dentro de cada apartado nos está diciendo qué publicaciones son las que valoran esta gente. Y nos va a decir que esas publicaciones deben estar, para ser valoradas positivamente, deben estar posicionadas dentro de los rankings que ellos consideran como prioritarios. Y además que están reconocidos a nivel internacional. Y normalmente nos va a decir, por ejemplo, en el área de matemáticas, esto está claro. Aquí nos va a decir que la revista debe estar indexada en el Journal of Citation Report, en su versión de ciencias. ¿De acuerdo? Como una publicación no esté indexada ahí, no nos la van a valorar. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra revista que estamos localizando solo está indexada en el estimado Journal of Rank, pero no está indexada aquí en el Journal of Citation Report, pues, por ejemplo, en el área de matemáticas, no me la valoraría. ¿Vale? Podemos ver otros campos, como es de ciencias sociales. Aquí el campo 7. Aquí en este caso, sobre todo eso, por eso, esta base de datos podemos ver, la de cimago, tiene menos, está más abierta al área de las ciencias sociales, está menos ligada al ámbito de la biomedicina. Entonces, por ejemplo, en estos criterios que estoy enseñando aquí en este PDF, en el área de ciencias sociales, podéis ver qué criterios exigen. Pues, por un lado, nos exigen, o yo, o publicaciones que estén incluidas en el Journal of Citation Report, o si no, además me están diciendo que estén, que ocupen posiciones relevantes del estimado y un arrago. ¿De acuerdo? Eso, para que veáis eso, que existen diferentes normativas, diferentes criterios, dependiendo de la base de datos, o más bien de los criterios de evaluación los que vayamos a publicar, nos van a decir que estén indexadas en una base de datos, u otra. ¿De acuerdo? Eso, sobre todo, para que lo seáis conscientes, que dependiendo de las convocatorias a las que nos vayamos a presentar, nos van a pedir unos requisitos u otros, que estén indexados en una base de datos u otra. Esto, sobre todo, eso, pues, sobre todo, si vais a pedir una FPU, las convocatorias de la Severo Show, o de María Maestu, esta, sobre todo, nos van a exigir eso, una serie de criterios, y es que nuestras publicaciones estén indexadas, o bien, en el John Citizen Report, o en el estimado de la Junta. ¿Vale? Esto para que lo tengáis presente. Después de este inciso, vamos de nuevo a otra base de datos. Aquí eso, como habíamos visto, era, habíamos hecho una búsqueda por revistas individuales, pero ahora eso, imaginaros que yo soy de un área en concreto, y tengo mucha dificultad para localizar publicaciones dentro de ese área. Soy del área de biomedicina, soy del área de ciencias sociales, existe multitud de áreas que esta gente lo tiene muy bien clasificado. Entonces, dependiendo de la disciplina a la que nosotros pertenezcamos, pues tenemos la opción de localizar revistas por disciplina. ¿Y eso dónde podemos hacerlo? Como veis aquí en las pestañitas de arriba, tenemos la opción de Journal Ranking, ¿vale? Si pinchamos ahí, pues ya nos va a salir una vez, por defecto, siempre nos va a indicar el número, y además ordenado por indicador más alto del SJR, este de aquí, ¿vale? Y nos hace un ranking de todas las revistas que tiene. Es por defecto, sin diferenciar por disciplina. Pero claro, nosotros creemos diferenciar por disciplina, ¿de acuerdo? Pues, si, podemos desplegar aquí, y aquí, como veis, ya tenemos diferentes disciplinas, dependiendo de esos del área a la que pertenezcamos, del área de biomedicina, energía, ingeniería, ciencia de la salud, ciencia de los materiales, matemáticas, medicina, existen, esta gente lo tiene muy bien organizado. Imaginaros eso, tenemos que publicar en una revista, yo soy de enfermería, y tengo que publicar en una revista, en una revista de enfermería, pues, por quien me lo exija. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, está bien diferenciado por área, por disciplina. Seleccionamos la de enfermería, por ejemplo. Y ya aquí, por defecto, bueno, por defecto no, porque hemos hecho esa selección. Nos está diciendo, nos rankea el número de revistas que existen dentro de esta disciplina. Como veis aquí, ya me está diciendo que, para que veáis, todo lo que os decía, que siempre decían, no, aquí encuentro problemas, ¿por qué no localizo revistas dentro de mi área para poder publicarlo? Ya estamos viendo que en el área de enfermería ya tenemos solamente que 621 oportunidades para poder publicar en una revista. Imaginaros eso, que nosotros estamos intentando publicar en esta revista de enfermería. Y, bueno, luego los problemas que tenemos de publicación, como todos, ¿vale? Si yo publico en una revista, ¿no? Lo normal que es esta revista, me la rechace por cualquier cosa, por la metodología, o tal. Bueno, recogemos las recomendaciones que no ha dado el revisor, entonces tengo otras 620 oportunidades para seguir enviando mi revista a otras diferentes, bueno, mi artículo en otras diferentes revistas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver y nos va diciendo la posición que ocupa la revista dentro de, esto es la manera visual que nos da esta base de datos. También tenemos la opción de podernos descargar aquí, ¿vale? Si le damos a descargar, download date, tarda un poquito, dependiendo del peso que tenga en ese momento, pues, nos descarga un Excel, que esto con esto ya podéis vosotros trabajar y tenerlo guardado en vuestro ordenador y eso, también para trabajarlo con diferentes colegas de vuestra área y decir en qué área puedo yo publicar una revista de la de enfermería. Me hablo, me hablo mi Excel que me ha descargado y aquí lo tenéis. Súper fácil, empleo un poquito, ¿vale? Y aquí podemos ver todo el cálculo de indicadores que nos da esta herramienta. Por eso, como digo, dependiendo de las convocatorias que vayamos a presentarnos, si es para la tesis, como decía, dependiendo de vuestro programa de doctorado, va a decir que se publique en un área o en otro, en un área o en otra o si esté en el JCR o en el SJR. Y aquí, además, eso nos da otra serie de indicadores que dependiendo de las convocatorias nos van a pedir que le demos ese indicador o no. Pero eso, normalmente, el que nos piden siempre va a ser ese indicador de aquí. ¿Vale? El SJR para esta base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, aquí es súper fácil. Nosotros, yo lo normal lo que recomiendo, y bueno, como también otros diferentes cursos que hemos dado aquí y que han dado aquí los compañeros, uno que dio también su día Nicolás Robinson, que dio un curso de cómo publicar en revistas megajourners, ¿no? Cómo publicamos en Saya o en Nacho, ¿no? Que tenemos que ser valientes, ¿no? A la hora de querer publicar nuestros resultados de investigación y siempre, pues vamos, vamos a tirar al alta. ¿Por qué no podemos llegar si, creo que eso, en este ejemplo que estamos mostrando aquí de enfermería, si tengo unos resultados de investigación, ¿por qué no puedo llegar a publicarlo en esta revista? Que es la primera dentro del ranking la que mejor factor de impacto tiene de SJR, ¿no? Y en la que está en primera posición. ¿Por qué no puedo intentarlo? Yo lo presento, yo lo intento publicar en esa revista, el no, siempre lo tengo, pero dicen que sí, ¿vale? Pues, y como digo siempre, el presentar una publicación a una revista, siempre vamos a tener la ventaja que si no lo rechazan, los revisores siempre nos van a dar unos, por así decirlo, unas recomendaciones en las que lo que me van a hacer va a ser mejorar los resultados de mi investigación de cara a presentarlo en otras revistas, ¿vale? Entonces eso, aquí lo que vengo a decir es eso, que tenemos 621 revistas, 621 posibilidades para poder presentarlo en estos resultados de investigación en una revista, ¿de acuerdo? Y esto, esto es como todo, esto al final es experiencia, poco a poco, los primeros resultados que yo publique en una revista pueden ser malos, me van a decir que no, pero como poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ser, pues al final un especialista dentro del área, de nuestra área para poder publicar nuestros resultados de investigación en las mejores revistas, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esto creo que queda más o menos claro, ¿no? No deja de ser eso, además eso como digo, una base de datos que es de libre acceso, podéis vosotros desde casa sin ningún problema trastear, que no tiene más historia y esto sobre todo lo que tenéis que tener presente es eso, si ya de por si imaginaros que vuestro director de tesis o pues ya os está diciendo que tenéis que publicar en esta revista pues simplemente imaginaros vamos a copiar esta de ahí que os llega vuestro director de tesis y dice tenéis que vamos a intentar publicarlo en esta revista Nutrition Reviews o simplemente como decíamos en la cajita de búsqueda buscamos la revista que simplemente como decimos o bien teclando el título de la revista o simplemente con el ISSN entonces vemos que ahí está la revista que queremos nosotros le echaríamos un vistazo leemos un poquito la historia de la revista vemos que eso que es una revista de solera que está desde el año 1950 en adelante eso quiere decir que es potente ¿vale? nosotros cuando eso también fijaros cuando veáis la cobertura ¿vale? en este rango de aquí en este campo veáis que eso que lleva muchos años en esta base de datos indexada quiere decir eso que es una revista de su consolera y que es potente que lleva ya que lleva ya años en el mercado y que hay investigadores que ya la han estado que han estado tratando con ella entonces ya lo que tenemos que ver es la posición que ocupa esta revista y si os fijáis bueno aquí siempre vamos a tener el indicador desde el año 1990 porque es el año en el que comenzó esta base de datos a calcular este indicador el SJR ¿vale? entonces siempre lo vamos a tener desde el año 1999 en adelante entonces como veis fijaros esta revista que hemos localizado pertenece a dos áreas el área de la medicina y la nutrición dietética ¿vale? que está dentro es una de las ramas también de la que estábamos buscando de enfermería ¿de acuerdo? entonces fijaros que está en verde quiere decir porque está que desde el año 99 en adelante está en el primer cuartil esta sería una de las revistas que tendremos siempre que hilar nuestro trabajo de investigación e intentar publicarlo para para tener más posibilidad de tener revistas del primer cuartil ¿vale? aquí podemos ver la evolución y eso como decía en esta línea que tenemos aquí es donde nos va a decir el valor del indicador esto es una manera de hacerlo visual sino como decía la otra opción journal ranking pulsamos en esa opción y aquí eso podemos bien buscar por áreas que son más comprimidas o subcategorías que aquí tenemos aquí creo que veía no sé si hay unas 240 categorías tenemos categorías para dar y regalar ¿vale? podemos ver como veis vamos bajando vamos bajando y es casi infinito creo que eso hay unas 240 o algo así esto sería eso esta sería en su área esta sería en su subcategoría así que por eso no tenéis problema con esto lo que quiero decir es eso que no no vayáis nunca a caer en la trampa de eso que como como a nosotros nos vienen a nuestros pinos de la universidad muchos investigadores diciendo es que no tengo no sé cómo publicar no encuentro revistas dentro de mi área ahí existen diferentes áreas vamos por ejemplo una que sea de psicología si pinchamos el área de psicología ya me está diciendo que hay 1.200 revistas para por ejemplo para los del la área de psicología no me da engaño a decirme no es que no no encuentro revistas de psicología que es donde yo pueda publicar porque somos un sector que está muy seguido y no hay no ya nada más que en esta base de datos ya me está diciendo que como mínimo tenemos 1.200 revistas donde tenemos posibilidades para poder publicar nuestros resultados de investigación vale como habíamos visto si pinchamos aquí te deja la opción también de de invertir el ranking desde las peores revistas a las mejores y como decíamos bien podemos visualizarlo así o lo mismo si queremos tener documento para poderlo consultar más rápido o podérselo pasar a otros colegas pinchamos la opción de descargar datos y rápidamente dependiendo de eso del número de revistas que haya me va a tardar más o menos me descarga el Excel y aquí lo tenemos de nuevo este para el área de psicología que aquí tenemos eso podemos si estamos trabajando con el programa de doctorado tenemos que presentar nuestra tesis y no sabemos qué revista presenta nuestro trabajo de investigación en el área de psicología pues simplemente descargamos el Excel se lo enviamos a nuestro director de tesis y le decimos oye mira he localizado toda esta revista en el área de psicología me puede aconsejar sobre cuál es mejor o por cuál podemos decantarnos para publicar los resultados yo eso como digo como consejo vamos a ser vamos a ser valientes y vamos siempre a intentar intentar siempre presentar los resultados en una revista de final pero eso dependiendo ya eso de los rechazos dentro de cada revista si ya vemos que de verdad vamos que flaqueamos en algo pues bueno vamos a optar ya por un segundo cuartil que dentro de lo que cabe tampoco es malo ¿vale? bueno estoy viendo eso que estáis en alguna duda y eso vamos a intentar responder porque como esta base de datos tampoco nos va a dar mucho más de sí vamos a dejar vamos a tener media horilla para poder resolver todas las dudas que tengáis ¿vale? pues vamos a intentar resolverlas al final todas cualquier cosita eso vamos a abrir el micro o ya voy leyendo yo cada una de las preguntas que me vaya haciendo y bueno más o menos eso prácticamente es todo lo que tengo aquí a ver si lo veo aquí este lo tengo aquí bueno esto prácticamente esto no hace falta ni que os dé una presentación ni nada simplemente eso que sepáis que conozcáis que existen este tipo de herramientas y que vosotros prácticamente que la echéis en vistazo no tiene más historia aquí lo que si os quiero enseñar aquí es una diferencia que pone sobre sobre el factor de impacto bueno muchas veces es mal llamado factor de impacto porque bueno si es el factor de impacto ¿vale? del Journal Citizen Report y lo que nos calcula el SJR no es el factor de impacto ¿vale? porque el factor de impacto no lo calcula en la base de datos del Journal Citizen Report si queréis le echamos también un vistacillo rápido para que veáis la diferencia entre uno y otro entonces por un lado tenemos cuando normalmente nos hablan de factor de impacto nos están hablando del indicador que calcula la base de datos del Journal Citizen Report y lo que nos calcula el SJR es un índice de impacto ¿vale? no es lo mismo ¿vale? por eso que lo tengáis en cuenta una cosa el índice de impacto que eso lo pueden decir hay diferentes bases de datos que calculan diferentes índices de impacto pero los que normalmente están reconocidos internacionalmente por los diferentes consejos de investigación de diferentes universidades son estos factor de impacto del Journal Citizen Report y el indicador o el índice de impacto SJR de la base de datos de Scopus del SBI y aquí eso lo que os quiero enseñar aquí en esta pantalla es más o menos la diferencia que saca entre uno indicador y el otro ¿vale? como decía el factor de impacto por un lado es del Journal Citizen Report de la base de datos de WebSyan el SJR es de Scopus la medición como decía el factor de impacto está basado en el número de citas y este indicador del SJR además del número de citas también depende del prestigio de esta red es como decía antes el PageRound más o menos como bien a ser el PageRound y me estoy diciendo por aquí lo del índice H vale eso también lo vamos a ver ¿vale? es un indicador que normalmente el índice H es un indicador que normalmente para diferentes criterios de evaluación lo suelen pedir también ¿vale? normalmente lo vimos también en otro curso si queréis eso como en la página web de Yo Sigo Publicando ahí tenemos el historial de todos los cursos si queréis le podéis echar un vistazo al que se dio sobre el índice H que lo dio Daniel en el torre y podéis ver cómo se calcula y cómo los diferentes criterios que toman las diferentes bases de datos a la hora de hacer el cálculo de este indicador pero normalmente los diferentes criterios de evaluación depende de eso de las convocatorias te van a decir que le digas qué índice H tiene o no pero si queréis lo vamos a ir viendo poco a poco porque eso lo que os quería enseñar sobre todo aquí eso la diferencia que hay entre un indicador y otro y las revistas contenidas por ejemplo en la página de Web of Science hay 10.500 revistas y en esta base de datos que estamos viendo ahora hay 18.000 para que a ver es lo que os decía el SEO está más bien se decanta más para el área de agencias sociales por eso que no tengáis nunca miedo sobre todo a la hora de publicar que tenemos 18.000 posibilidades como mínimo para publicar en una revista que tenga este indicador y bueno aquí lo viene eso viene el número de revistas que están contenidas pongo 10.000 o 18.000 pero esto va en aumento porque como decía esto es una competencia que hay ya entre bases de datos esta base de datos ya compiten para ver qué interfaz tiene una más bonita que otra qué indicador es mejor uno que otro o qué bases de datos contiene más revistas una que la otra esto es ya una competencia y eso no deja de ser a nivel económico bueno por ahí también una pregunta esa también una pregunta importante que dicen por ahí la duda si he publicado una revista que no está indexada eso tenéis que ser muy conscientes eso a la hora de seleccionar la revista ¿vale? por eso estamos enseñando esta herramienta el Simago Unagran y por eso estoy diciendo contiene 18.000 revistas como mínimo eso que cada año van aumentando es lo que os digo el que esté contenida si vaya a publicar una revista y el que esté contenida esta base de datos ya quiere decir que mi revista está indexada entonces para seguir diferentes criterios de evaluación viene para el currículum si os van a evaluar el currículum en una institución en vuestra institución si para diferentes convocatorias como decía la Severo Ochoa además en sus diferentes convocatorias pues siempre van a ver que vuestras publicaciones estén indexadas quiere decir eso que una revista esté clasificada o evaluada dentro de una base de datos vamos a ver también ahora un ejemplo para que veáis si vuestra revista puede estar indexada o no a ver una pues como me estáis haciendo diferentes preguntas vamos a intentar resolver cada una ¿vale? bueno esto sobre todo esta pantalla que tenía aquí es para que veáis también las diferencias que existen entre uno y otro como consejo si bueno como estamos enseñando esta herramienta esta como digo el estimado y uno es sobre todo eso porque tenemos más posibilidad de localizar revistas que estén indexadas sobre todo para el área de agencias sociales como consejo yo prefiero que también tiréis por lo alto como digo que seáis valientes y que veáis también que que vuestra revista está indexada también en el John Necesitization Report porque os va a dar más peso y para diferentes criterios de evaluación como puedo seguir repitiéndolo 30 veces pero es que al final esto es lo que consiste la investigación que vayamos que vayamos publicando y nos vayan evaluando y estas evaluaciones se rigen por unos criterios y siempre nos van a pedir que vayamos a más y eso pues vamos a ser valientes y vamos a publicar en revistas que estén como mínimo que estén indexadas en el en el estimado y una eso como mínimo pero eso vamos a ser ya más valientes que también estén indexadas en SJR ¿de acuerdo? como eso estáis teniendo dudas podéis tener alguna duda de que si yo ya he publicado en una revista y no sé si esa revista está indexada o no pues una de las opciones que yo decía era esa y en teclando aquí si veo que esa revista está localizada en esta base de datos puedo decir que está indexada en esta base de datos ¿vale? en estimado una herramienta otra herramienta que hemos visto otra creo que la hemos visto por aquí y que es otra que tenéis que tener muy presente esta es de un MIAR si ponéis actual en Google MIAR M-I-A-C-R la primera opción que os sale esta es una herramienta elaborada por la Universidad de Barcelona oye Rubén ¿sí? ¿qué tal? ¿qué tal? Dani muy bien yo le quería aprovechar que has cambiado de producto para pedirle disculpas que no podía incorporarnos las terminas justo ahora el consejo del departamento y sabéis que ahora estas las cosas están apretaditas como son consejos un poco un poco largos ya está veo que te ha caído todo que mamá lo ha llevado todo bajo control ¿no? creo que sí hay algunas dudas así que ahora me gustaría porque claro como no hemos tenido oportunidad de comentarlo te dije a ver si te podías hacer cargo ayer por la por la tarde-noche yo iba a explicar también en esta sesión o quería explicar un poco el journal metri la edición que tiene Scopus de la revista que no sé si la he explicado lo que te quería preguntar no pero no pero quería por eso sobre todo enseñarle ahora mismo porque estaba no te lo digo para ahora cuando termina yo te dejo ahora seguir hablando y después en cinco minutillos podés mandarle enlace y verlo por encima simplemente ahora yo estaría conectado ¿vale? te dejo a ti que sigas con tu curso discúlpame ya está ahora yo sigo conectado y ahora si eso ya lo explico en cinco minutillos ¿vale? porque como estaba también incluido en el título del curso por si hay gente que se ha incorporado para conocer esa herramienta venga no te interrumpo más muchas gracias venga niño gracias hasta ahora bueno este que os digo de MIA como digo si tecleas en Google MIA está gratuita también no tiene ningún problema para acceder a los datos que nos ofrece esta base de datos nos comentaba por ahí una compañera que se ha quitado y tiene problemas para ver o para visualizar si una de sus publicaciones está indexada o no pues aquí simplemente en el buscador que nos aparece aquí como tengo aquí varias vamos esta que tengo aquí ya por defecto me salen algunas le damos a buscar imaginaros que tengo mira esta por he buscado una revista y cuando le he dado al buscador ya de repente me he hecho que que no la tiene esta vamos a buscar esto creo que lo hemos visto ya en otra en otra sesión ¿vale? yo he localizado he intentado buscar una revista y aquí me da una serie de información ¿vale? una serie de información bibliográfica sobre esta revista y aquí es donde me va a decir si esta revista está indexada en base de datos o no ¿de acuerdo? aquí es donde en esta opción que viene aquí me va a decir indexada o indizada dependiendo ¿vale? de está evaluada está evaluada por otros productos en eric latín index y directo o pen o hacer jobless ¿de acuerdo? ¿qué queremos ver de aquí también? aquí en este caso esta revista me está diciendo que solo está evaluada por otros productos si lo que queremos publicar en una revista que tenga índice de impacto o factor de impacto aquí ya por defecto ya me está diciendo que no está ninguna de la dos entonces esta revista yo por aquí la desecharía dependiendo de diferentes criterios de evaluación lo que nos van a decir cuando nos valoren nuestro currículo esta va a ser una de las revistas en la que nos puntuaría muy bajo ¿de acuerdo? tenemos que ver que en esta opción que aparece aquí que nos diga que está indexada o bien el Journal Exhibition Report o en el Estimago Journal Run que es la herramienta que estábamos ¿de acuerdo? esto sobre todo para ver si mi revista está indexada o no echarle un vistazo a estas páginas que siempre me va a decir en qué diferentes bases de datos podemos localizar esa información vamos si queréis vemos otro ejemplo de alguna esta que estábamos viendo por ejemplo Comunicar una revista del área de comunicación que es bastante potente en el área de comunicación llamada Española vamos a buscarla aquí fijaros esta ya se supone que una revista más potente ya en el campo de indización ya me está diciendo todas las bases de datos en las que se indexa vosotros tenéis que fijaros que en este campo de indicación que contra más bases de datos aparezcan quiere decir que es más potente ¿de acuerdo? y en la evaluación ¿dónde está evaluada? pues lo mismo me está diciendo que está evaluada en diferentes métricas y además que está contenida en la base de datos que estábamos visualizando nosotros en el Estimago Journal Run de Scope ¿de acuerdo? está diciendo que es de las agencias sociales de Journal Situation Report y además que tiene indicadores firmados por eso esta herramienta tenerla presente contemplarla sobre todo para si tenéis ya publicado algunos trabajos anteriormente publicados para ver en qué base de datos las tenéis inversadas actualmente entonces creo que por ahora más o menos así dudas con respecto a la base de datos no creo que haya si queréis o como ha dicho Daniel el tema de la otra herramienta esta que es la que vamos a ver aquí ponemos Scopus si se me abre vale esto como dice Daniel esta es de acceso gratuito de esta no no vais a tener tampoco problemas porque nos deja nos da la opción gratuita para poder descargar los resultados que si queréis damos Daniel y que de paso el porque quería explicarlo en darle un vistazo esta que no voy a tener ningún problema tampoco para acceder el problema que existe aquí aunque los datos se calculan de las de las mismas revistas que están en la base de datos de Scopus vale por un lado tenemos el indicador SJR pues ahora Scopus como os decía es como una competencia que tiene con la base de datos de Web of Science entonces lo que están haciendo eso es competir entre ellos y ahora pues parece ser como que este indicador que calculaban aquí como que se le ha quedado obsoleto y entonces han intentado calcular otro nuevo indicador para darle más peso vale pero todavía es un indicador que todavía pues que yo creo que fue creado en 2016 o algo así pero que todavía no llegue ni a superar al factor de impacto del Journal Citizen de Google este como eso si vosotros pincháis en Google y ponéis Scopus la opción que os va a dar gratuita para poder consultar va a ser la opción de Source esta opción de aquí vale esta de aquí de fuentes de acuerdo si pincháis aquí no va a decir todas las revistas que tengan contempladas en esta base de datos fijaros que antes estaba diciendo yo de 18.000 revistas si veis aquí ya esta gente ya tiene 41.000 revistas indexadas dentro de esta base de datos ya son 41.000 posibilidades para poder publicar nuestros resultados de investigación en una revista vale como veis tenemos bastante opción y no deja de ser muy diferente a como era la otra nos deja siempre opciones de visualizar dependiendo del indicador este es el indicador nuevo que han calculado ellos vale el CITNESCOR que es pues muy parecido al final que cualquier otro indicador que es de los que estamos hablando que siempre está basado sobre todo en el cálculo de citas lo que pasa es que eso ya depende de la ventana de citación que introduzca esta gente así es por ejemplo en el caso de 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 como decíamos era de dos años este la ventana de año creo que es de de tres no sé si tres o cuatro años creo que eso que viene a ser muy parecido y aquí eso si pinchamos la ventana de soul vale de fuente todos los resultados no aparecen por descrito ordenado por el número de indicadores y de scores pero aquí lo que queremos también es visualizar a lo mejor la disciplina en qué disciplina podemos visualizarlo ya en la parte esta izquierda podemos diferenciar dividir por cuartiles para poder seleccionar diferentes categorías y para poder seleccionar qué cuartil queremos seleccionar o bien también nos deja la opción de descargar que esto sobre todo yo normalmente siempre recomiendo que lo descarguéis el EC vais a tener el EC siempre guardado en vuestro equipo y vais a poder seleccionar o filtrar dependiendo de cada opción si queréis lo descargamos títulos y métricas por ejemplo este si tarda un poquito más porque eso tenéis que tener en cuenta que son 41.000 revistas las que está descargando y tarda un poquito más pesa un poquito más y a ver si se me abre le echamos un vistazo al EC y con el EC es lo mismo que enseñaba con el otro EC del estimago con este lo que podéis hacer es lo mismo solo pasáis a vuestros directores de tesis o a vuestros colegas con los que estéis intentando publicar y podéis echar un vistazo a las diferentes revistas dentro de cada área vale aquí lo tenemos eso se tarda un poquito más en abrirse porque son 41.000 revistas las que no hemos descargado aquí dice Edith que le pide acceso a la cuenta no debería no debería porque está la versión gratuita que tiene Scopus y lo tiene eso de esa manera para que sobre todo eso es casi como un un cebo para que nosotros visualicemos la base de datos y podamos publicar dentro de las revistas que contienen el C10 a ver si se me termina de abrir vale bueno aquí como veis ya tengo el Excel descargado y lo tengo pues ya me viene hasta prácticamente bien desglosado con mis pestañitas para por percentil el cálculo del percentil este otro indicador que normalmente también lo están que son los orientados en diferentes criterios de evaluación vale el ranking que ocupa dentro de su categoría el editor que eso que contiene un Excel que contiene mucha información y que a vos puede servir de mucha de mucha ayuda yo creo que alguno está pidiendo el acceso yo la verdad que bueno estoy accediendo porque porque tengo la VPN acceso a la VPN pero no no debería vale normalmente que una ponéis vamos a intentar ponerlo una metis intentar poner si no en google journal metrics de Scopus claro a mi me sigue accediendo porque tengo conectada la VPN pero no creo que tengáis problemas yo normalmente si no tengo las conexiones a VPN normalmente accedo sin ningún problema a esta versión que no deja de ser una versión la más básica que tiene esta base de datos de Scopus por eso es una versión gratuita hay algunos que sí que dice que le está dejando no sé normalmente lo tendría que dejar vale estoy probando con journal journal metrics que eso en google y lo tiene que dejar pero aquí lo que os quería presentar sobre todo eso que no deja de ser al final muy diferente a la que estamos viendo desde Cimago y donde podemos eso seleccionar visualizar todas las revistas que contienen esta base de datos de Scopus y seleccionarla pues bien por categoría temática o por el que queramos publicar aquí el Excel que no hemos descargado vale y aquí es donde podemos visualizar en qué área podemos publicar nuestra revista dentro de un área u otra si veis aquí dentro del área como decía antes creo que son 240 o 250 categorías diferentes vamos a seleccionar por ejemplo una vamos aquí por ahí decía algo victoria si la vemos si la buscamos por ejemplo estamos buscando en el área publicamos en el área de humanidades y nos resulta muy difícil localizar revistas dentro del área temática de historia pues fijaros que ya aquí como mínimo tenemos unas 124 posibilidades para poder publicar un artículo en una revista del área de historia ¿de acuerdo? y aquí como veis sin ningún problema a la hora de seleccionar la revista del área de historia me está diciendo la posición que ocupa esa revista dentro de esa categoría primer cuartil aquí lo vemos primer cuartil segundo cuartil dependiendo ¿vale? así quiero seleccionar quiero seleccionar solo las revistas del primer cuartil pues dentro del área de historia ya me tengo seleccionadas las revistas del primer cuartil que me está diciendo que hay unas 200 tantitas ¿de acuerdo? que eso que más o menos esto sobre todo es que trastéis un poquito y vayáis jugando a la hora de publicar lo que queráis publicar en una revista u otra que vayáis jugando con los diferentes filtros que nos permite hacer este aquí eso sobre todo lo que recomiendo eso es más que a lo mejor lo que es la pantalla de visualización de esta base de datos pues claro esto no deja de ser pues un buscador un buscador en una interfaz de una base de datos en el que me va a mostrar los resultados dependiendo de la búsqueda que yo haga yo sobre todo lo que recomiendo tanto que uno si es para esta página la de Simago Journal Run o la de la de Journal Magic ¿vale? de Scopus que os descarguéis los Excel que vamos a tener siempre los resultados a mano y y no va a ser mucho y no va a resultar de mucha utilidad pues tanto para nosotros mismos como para si queremos presentarle o mostrarle estos resultados a algún colega o nuestro director de tesis o directora ¿de acuerdo? no creo que eso que esto tenga ahí más complicación a la hora de nosotros tratamos si tenéis alguna duda con respecto a cómo localizar alguna revista pues en el grupo de Telegram nos lo decís y entre bien sea yo o cualquiera de los compañeros siempre os vamos a resolver las dudas para localizar siempre una revista dentro de una base de datos lo que tenéis que jugar siempre si queréis buscar una revista u otra sobre todo es que tecleéis bien el título dentro de la cajita de búsqueda a la hora que vayáis si vayáis a hacer la consulta aquí tal cual ¿vale? porque vale a lo mejor un error de un carácter o algo puede darme confusión y por el simple hecho de yo teclearlo más pues me va a decir que esta base de datos no localiza esa fuente de información o el ISSS el ISSS tenéis en cuenta que las revistas normalmente tienen dos ISSN un ISSN de cuando empezó esa revista en su versión un papel ¿vale? y un ISSN ese que es ya su versión online entonces eso si imaginaros que estés teclando el ISSN de una revista aquí y te dice que no encuentras resultados intentas poner también la otra alternativa al otro ISSN que tiene ¿vale? entonces eso creo que más o menos aquí no hay complicaciones con este tipo de recursos y eso sobre todo para que veáis eso que existen multitud de revistas como veis aquí 40 y casi 42 mil revistas en las que nosotros podemos localizar información para ver si publicamos o no en esa revista o no eso no como o podría ser pesado pero que eso porque no es que no vienen muchos investigadores no es que dentro de mi área no hay revistas donde yo pueda publicar mira aquí ahora mismo te estoy dando yo 42 mil resultados donde tú podés localizar una revista que más o menos se asemeje al área en la que tú publicas y aquí como decía vamos a quitar los filtros para que veáis la cantidad de áreas que hay vamos a ampliar para que veáis mejor que hay ahora mismo eso que no no me he parado de contar pero alrededor de unas 250 diferentes categorías temáticas donde yo puedo publicar que no no tenemos excusa de decir no es que en el área de small animals que es una disciplina que es muy chunga dentro del área de veterinaria y entonces no hay revistas en ese área vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cuánto hay y aquí me está a decir que hay otra 1141 porque es un mal la de historia seguro sí vamos a ver y el small animal animal esta bueno esto pero lo que pasa es que a dar la casera que hemos localizado un área que es muy específica pero bueno no me vayáis tampoco a decir que no tenemos opciones para poder publicar un artismo en esta revista pero claro quiere decir que si yo soy un experto dentro de no va a haber mucha gente en el mundo que publique dentro de esta disciplina entonces claro hay pocas revistas dentro de esta disciplina pero si yo publico sobre esta disciplina quiere decir que yo soy alguien importante dentro de esta área pero claro tengo 17 revistas pero por ejemplo en el área de historia como poníamos el ejemplo anterior que eso suele pasar mucho en el área de las humanidades que siempre no es que en nuestra área no hay revistas donde publicar pues fijaos que siempre ya por el hecho de poner historia ya no salían 1100 resultados 1100 revistas donde poder publicar y bueno he puesto ejemplo de historia como puede poner cualquier otro ejemplo del área de ciencias sociales que normalmente a lo mejor suelen ser los temas que nos podemos quejar de decir que no hay tantas revistas como poder publicar que estén interesadas y que lo valoren dentro de esos criterios ¿vale? yo creo que más o menos eso ahora creo que Dani explicará si acaso un poco más esta base de datos ¿vale? ahora le dejamos como es que le damos la palabra y que explique también él por encima su parte ¿vale? y creo que por encima más o menos está todo si queréis vamos a hacer eso yo le voy a dar ya pasa a Dani que le explique su parte yo voy a revisar por encima todos los correos todos los mensajes del chat para cuando termine Dani intentar resolver todas las dudas se me había quedado algo en el tintero antes que era aquí por ejemplo de la base de datos de este imago imaginaros estamos buscando esta revista por ejemplo y en la pantalla de visualización de los resultados me habéis comentado antes el tema del inicio ¿vale? que es esto que viene aquí y eso como os decía si le estoy invitando al historial de cursos de la página de yo sigo publicando veréis que Daniel dio un curso sobre el índice H que ahí podéis obtener más información sobre este indicador pero eso aquí lo que os puedo decir es eso que esta base de datos también calcula el índice H de la revista ¿qué viene a ser aquí decir? pues que viene a decir que al menos 144 publicaciones de esta revista han recibido 144 citas o más ¿vale? entonces contra más más alto sea el indicador del índice H quiere decir que es una revista muy potente eso habrá vamos a buscar esta que teníamos de medicina clínica o esta de revista latina de comunicación social normalmente eso no suelen en diferentes criterios de evaluación no suelen pedir que índice H tiene una revista dentro de una categoría si vosotros solo queréis decir por aportar algo más de información vale pero normalmente a la hora de evaluar los currículum de los investigadores no suelen pedir este tipo de indicadores si suelen pedir bueno no suelen pedirlo a nivel de revista si a lo mejor lo suelen pedir a nivel de profesional a nivel personal que índice H tiene un investigador pero claro ese indicador no nos lo da ya esta base solo nos da el indicador el índice H de la revista por ejemplo como veíamos la revista anterior tenía 144 de índice H y esta pues tiene 11 que quiere decir aquí que al menos 11 de sus publicaciones tiene 11citas o más ya les imaginaos si esta revista que mínimo tiene una cobertura de 2011 dentro de todas esas datos quiere decir que 11 revistas tenga 11 publicaciones tenga 11citas pues estamos ya viendo que que no se le cita mucho esta revista ¿vale? pues creo que más o menos esto es lo que creo que tenía pensado Dani por mostrar hoy vamos a dar si queréis a ver me dice Rocío un filtro si queréis vamos a hacer eso vamos a darle paso ahora a Dani que hable que comente su parte y yo mientras voy revisando todas las preguntas que me habéis hecho en el chat y cuando termine Dani trato de responderla ¿vale? por eso vamos a ver si está Dani ¿Dani está por ahí? si no vamos a darle un troquecito un momentito un momentito yo creo que va a ser mejor como he visto que hay varias dudas pero todo eso es que estos son al final son temas muy son muy complejos porque claro porque son cosas donde no estamos nosotros donde tenemos que donde vamos a publicar donde nos estamos pues jugando ¿no? por así decirlo nuestro currículum entonces son bases de datos las que tenemos que tener siempre muy presentes a la hora de donde poder publicar nuestros resultados de investigación un momentito Dani si quieres da paso ¿vale? pues ya se va con esta Dani dice que estaba le habían llamado otra vez de la universidad y vamos a hacerlo así yo voy a darle un repaso a todas las dudas que hay en el chat y conforme Dani explique más o menos explicarte vamos a resolver todas las dudas ¿vale? bueno Dani si quieres voy a ser muy breve por eso yo mientras eso como les digo les voy a revisar todas las dudas del chat y en el momento que tú termines ya si quieres ya entre los dos vamos resolviendo cada una de las dudas ¿vale? bueno chicos hasta ahora voy a compartir la pantalla presentar la pantalla bueno yo creo que estáis viendo ya está mi pantalla ¿no? sí ya se está cargando ahí está mira yo simplemente no sé si Rubén lo ha explicado ahora que me lo confirmen me ha dicho que no ya sabéis y como no lo ha explicado si se lo ha explicado por encima Dani pero eso dale tu Rubén ha explicado el Simago John Ragnar pero yo lo que lo que quiero también es mostraros el otro producto que tiene Scopus de evaluación de revistas científicas ¿vale? porque en la base de datos Scopus hay una dicotomía nuestros compañeros de aquí de Granada del grupo Simago se encargan de hacer este Simago John Ragnar que lleva ya muchísimos años haciéndose y es que aparece en la agencia pero paralelamente realmente el producto más oficial que que tiene que tiene la base de datos Scopus de revistas es la base de datos cuando no me haya Journalmetric ¿vale? fijaros que he puesto aquí en el meador he puesto aquí Free Journalmetric Scopus ¿vale? y le da ahí y he utilizado esta versión hay otra que está dentro de la de la propia plataforma ¿vale? hay que estar dentro de la plataforma pero evidentemente tenemos que estar logados con VPN pero os quería enseñar esta que era la versión la versión gratis mira bueno aquí no esta no aquí así aquí la esta es la la versión lo hay aquí que se llama Scopus Preview ¿vale? os lo voy a pasar por aquí ahora el enlace para que lo tengáis ahí bueno he visto que tiene Scopus aquí igual con tu Scopus Preview ¿vale? donde Scopus tiene algunos algunos de sus productos alguna parte de su base de datos que la tiene disponible online fijaros que también tenéis una cosa que también hemos visto muchas veces en nuestros cursos todo el tema de los perfiles aquí tenéis el perfil de autor que también podéis trabajar con él ¿veis? lo ofrece gratis Scopus ¿vale? pero bueno ese no es el objetivo nuevo del curso pero fijaros pon aquí looking for free journal ranking and metrics ¿vale? que es lo que nos interesaba para este curso vamos a pinchar ahí y vais a ver que no aparece una base de datos o un producto muy similar al que vamos a estar viendo todos estos días o durante todos estos meses que yo sigo publicando y fijaros veis que aquí ponen sal de área buscar por la científica y veis que aquí aparecen también diversas opciones de búsqueda en la parte en la parte izquierda veis que podéis buscar revistas que estén en acceso abierto según un determinado número de citas o bien que estén indexadas en el primer cuartil en el segundo cuartil en fin yo creo que es un recurso bastante interesante que debéis conocer sobre todo para el tema que no ocupa siempre caer de la selección de revistas para publicar ¿vale? aquí tenéis también aquí podéis descargar las revistas en un formato Excel para saber cuáles son las revistas que tienen vamos a verlo con esto que está logueado pero fijaros tenemos en total 41.000 revistas ¿vale? fijaros vamos a buscar alguna área científica vamos a buscar a ver si lo tienen clasificado primero por grandes áreas aquí tenía agricultura arte y humanidades ya sabéis que imagino que lo habrá comentado a Rubén que yo siempre en todos los cursos siempre os recomiendo a todos los que hacéis de humanidades que utilicéis decimos este nuevo producto que os estamos mostrando porque ya sabéis que el JCR que está elaborado por Clariveria Analytics tiene muy pocas revistas de arte y humanidades y esta base de datos tiene una cobertura muchísimo mayor y es bastante buena a la hora de elegir revistas para el área de humanidades bien y yo para la ciencia de estas humanidades ahí tenéis business la parte económica química computer science decision dentistry voy a bajar social science que es la que estoy buscando vale neurociencia física social science bueno aquí tenemos muchas tenemos antropología bueno algunas están malas aquí pone arqueología communication una cosa que está library and information science que es mi especialidad veis que es muy fácil identificar las las bases de las las categorías científicas en una base de datos están las de acceso abierto bastante bastante como veis bastante intuitiva y veis que me aparecen un total de 289 revistas os quiero comentar que habéis visto también con Rubén que uno de los indicadores principales vale de el SIGMAGO que es el indicador en el que se basa vale el SJR que está basado en un cálculo a partir del ponderamiento de la cita en función de la red que viene fijaros que a mí me gusta un poco más un poco más este indicador que hay que se llama size score metric vale este size score metric que es un indicador que lo único que hace es copiar la fórmula del factor de impacto pero en vez de utilizar una ventana de dos años utiliza tres años es decir para calcular el size score del año 2018 coge todas las citas como veis aquí en la parte superior derecha vamos a ampliarle un poquito coge todas las citas vale que se realizan en el año 2018 a los documentos publicados los tres años anteriores el factor de impacto tiene una ventana de situación dos años porque solo tomaría a estos dos años mientras que en esta versión de Scopus amplían y cogen un año más vale entonces la misma fórmula que el factor de impacto por tanto quiere decir que ese ranking de revista hipotético que nos salga aquí si lo comparamos con lo que aparece en la Citation Report en principio debería ser muy similar porque utilizan un mismo indicador que son el número de citas y una misma fórmula de cálculo o al menos bastante similar bueno aquí simplemente fijaros a mí me gusta este producto porque cuando estamos seleccionando la revista me gusta que las cosas sean sintéticas utilizamos uno de los indicadores y con eso un poco podemos decidir veis que aquí nos pone un poco cuál es ese size score ese factor de impacto del campo podemos llamarle y aquí tenéis cuál es el presentil en qué presentil se sitúa y con la posición vale con una información bastante útil si vais por aquí os aparecen también los indicadores que aparecen también en el S1B1RAM vale veis que aquí está el S1B1RAM también implementado o sea quiere decir que también podéis consultar ese indicador como veis aquí y ordenarla según ese indicador en esta plataforma por tanto con esta plataforma tienen un indicador de escopo está trabajando en el entorno de escopo y además tiene el indicador de la otra plataforma sintetiza un poco las dos plataformas veis que tampoco la información que te da es bastante bastante básica bastante básica y si nos metemos un poco aquí en la revista científica o va a dar una imagen general de la revista aquí en este caso es la primera revista que hay en el campo de Information Alibra Science que es el International Journal of Information Management y veis que aquí nos da toda la información del Science Core SJR y otro indicador que lo habrá explicado mejor Rubén que es nada que hay muchas cuentas a este aquí echarle cuenta a estos dos indicadores que son los que están utilizados sistemáticamente en nuestra agencia de evaluación veis que aquí da el perfil de la revista con la cobertura que tiene la revista la editorial en fin todas las categorías donde está donde está indesada vale y aquí tenéis para más información sobre sobre esa sobre esa revista el Science Core la tendencia que esto también lo tenía toda la parte acuerde que lo tenía también el JCR vale en fin diversas cálculas que va a dar sobre sobre la revista científica es importante también te aparece desde cuando está cubierta la revista científica en Scopus ya sabéis que en Scopus empezó en el año 96 vale casi toda la revista la mayor parte de ella va a estar a partir del año 96 aunque también ha hecho una serie de indesaciones retrospectivas en los últimos años incluyendo más documentos pero en principio aquí casi siempre va a ser para las revistas que están indesadas a partir del año 1996 vale pues es un poco lo que tiene que ver aunque fuera así como lo hemos visto un poco por encima vale porque tuvierais conciencia de que existe esta base de datos y que también os puede dar información bastante valiosa sobre el ranking de revistas científicas vale indicadores bibliométricos sobre revistas científicas fijaros esta es útil ¿cómo la utilizaría yo? digo vamos a coger otra área por ejemplo quiero publicar revistas de arqueología que la he visto antes por ahí vale buscamos arqueología voy a coger esta arqueología y voy a coger también la arqueología y esa que había de ciencias sociales que imagino que será un poquito diferente vamos a cogerla aquí arqueología le aplico un filtro y yo lo único que haría aquí fijaros si quiero publicar revistas de arqueología que tiene este filtro que es bastante útil que es quiero quedarme con la revista indesada la primera o mostrar sobre las revistas que están en el TODI en el presente TODI fijaros que fácil de esta manera como seleccionando variedad científica o seleccionando simplemente variedad científica concreta podemos identificar cuáles son las revistas más importantes creo que lo he hecho mal ¿no? está aquí todavía esto lo quitamos se ha quedado hasta mi categoría ahí puesta y solo quiero la de arqueología ¿vale? pues bueno veis que aquí ahora veis que sí Satya Area la estáis viendo aquí Satya Arqueología y la de Arte Humanidades Arqueología ¿vale? con un filtro del primer cuartil ahí tengo por ejemplo 518 revistas de arqueología ¿vale? indesadas en el primer cuartil por tanto es un buen punto de partida cuando vayamos a seleccionar revistas también ¿vale? si seleccioné aquí le voy a dar a seleccionar todo y le voy a decir que me lo exporte a un mes espero que no estoy bloqueado voy a decir tengo por casualidad en estar dejado mi cuenta activa no la tengo a ver y me lo puedo descargar ah mira va a haber suerte la tengo ¿vale? fijaros lo que os comentaba le voy a dar a exportar vaya ya está bloqueado no se exporta bueno en cualquier caso imagino que habrá que tener VPN o conexión VPN para para lo mejor exportarlo ¿vale? que sepáis que hay una opción bastante útil que es exportarla aquí aquí en un fichero donde vais a tener ya todas las revistas perfectamente perfectamente identificadas y con todas las datos voy a probar si no puedo descargar esto vale es que no creo que me no creo que me coja el power tiene que haber estado lo vea antes pero bueno que sepáis que que existe tenéis que ser usuario de bueno Dani yo le he explicado como descargar ese sexo va perfecto pues entonces ya está sobre eso lo que os quería comentar ¿vale? y no sé si tenéis ya alguna pregunta o alguna aclaración que queráis que hagamos vale si quieren voy a ir alguna ¿vale Dani? que la tienen por aquí la vamos entre los dos vale al principio decían que si tienen más prestigio la revista open access o no el que esté en una base de datos o otra bueno ahí ya ya lo hemos comentado por otra ocasión las revistas en acceso abierto tienen el mismo prestigio que las que son en formato en formato o las que tienen acceso convencional porque el prestigio de la revista actualmente no depende del tipo de acceso que tenga ¿vale? no depende de que sean acceso abierto o no sino simplemente depende de que tengan buenos consejos de editores que tengan buenos artículos publicados o que el artículo sea citado en ese sentido que sean acceso abierto no es un factor definitivo para establecer la calidad de una revista científica de hecho en el futuro habrá cada vez más revistas en acceso abierto y no es por eso tiene que haberse firmado su calidad científica ¿vale? eso sí lo que si vais a encontrar es que ya acordáis también que explicamos en algún curso que existe lo que llamamos nosotros las revistas Predatory las Predatory Journal que son revistas que son que son un fraude ¿vale? este tipo de revistas que son un fraude lo que hacen es que se aprovechen un poco y hacen que las revistas no se han abierto las políticas hay una opción que son el autor paga ¿vale? nosotros mandimos estos artículos científicos y por una determinada cantidad ¿vale? esa revista publica vuestros trabajos científicos hay revistas que cobran mucho dinero pues tipo Plus One que puede llegar a los 1500 euros a los 1600 pues también hay revistas del área de humanidad o de las ciencias sociales donde pagamos una tasa de 200, 300, 400 euros y simplemente utilizan ese dinero evidentemente para el mantenimiento de la plataforma tecnológica para pagar a algún técnico y poco más ¿vale? tampoco son ganan mucho dinero con el tema ¿qué pasa? hay muchas revistas que se han aprovechado de las necesidades públicas que tenemos en países como España o países que tienen sistemas de evaluación como como los españoles ¿vale? y se aprovechan de que hay muchos autores incautos que están dispuestos a pagar publica sin saber muy bien dónde están publicando esas revistas científicas son revistas falsas que dicen tú me das dinero y yo te publico el artículo pero bueno todas esas son editoriales fraudulentas y por eso viene un poco también todo el tema de esta reticencia al acceso abierto o esta digamos oye ¿qué está pasando aquí con el acceso abierto? estos problemas que se están generando por este tipo de revistas fraudulentas y hay más fraude evidentemente en la revista en acceso abierto que en la revista convencional ya creo que en su caso aquí distribuimos el listado que ha conocido como ahora lo voy a poner por aquí el build lo voy a poner otra vez porque creo que es relevante aquí lo tengo lo voy a pasar para el chat ¿vale? lo comparto un momento aquí en esta página web en la de build podéis tener un poco aquí la estamos viendo lo voy a pasar por aquí también en esta página web que os paso por aquí el enlace en esta podéis identificar cuáles son esas revistas científicas fijaros también esta página web es muy interesante porque muchos de vosotros y muchas de vosotras constantemente todos los días estáis recibiendo correo electrónico pidiendo que publicéis en una revista científica y os piden publicadme en una revista yo había recibido uno de una revista que me estaba pidiendo una revista de transporte pidiendo un artículo científico que estaba evidentemente en mi correo de spam porque lo deces automáticamente ya lo de google pero bueno fijaros que aquí cuando tengáis dudas de esos correos no solo de revistas científicas sino también en la parte de capítulos de libros aquí podéis identificarlos incluso fijaros que hace recopilación un poco de esos correos que nos mandan por tanto muchas veces cuando recibáis esos correos científicos podéis identificarlos aquí todos los correos como los editores que son fraudulentos y el tipo de fraude que realizan ¿vale? y bueno más casillas vale me están teniendo muchas dudas sobre la la publicación de artículos por compendio para la tesis claro aquí sobre todo el problema que van a tener eso que va a depender sobre todo de cada programa de doctorado una duda que tenían sobre todo era para el área de ciencia de la educación si tienen que publicar todos los artículos en revistas indexadas o no bueno eso depende ya de cada programa porque son las normativas propias que sabéis que aplica independiente de cada una de las cuales y de los diferentes programas entonces tenéis que ver la normativa la normativa la tenéis que tener clara porque ahí lo especifica si te piden una publicación si te piden dos publicaciones vale ahí ya no necesito la normativa de memoria tenéis que verlo vale ahí no puedo responder porque no los conozco pero bueno si ponéis ahí el vídeo por el telégrafo no ha hecho un vistazo sí aquí por ejemplo las dudas que tenían sobre todo para la ciencia de la educación te dice para la tesis en formato de compilación de artículos rigen los criterios de la universidad de Granada al menos tres artículos deben estar entre dos de las primeras categorías y las dos categorías que te hablan son el lunar sistema o el estimado el lunar no especifica cuartículo entonces ahí yo creo que lo que te está diciendo la norma es que puedas publicar tres artículos mientras están indesados en un sitio de Sorripolo o por el estimado de General RAN sin considerar ningún tipo de impacto simplemente con que estén en esos listados ya no tendrían ningún tipo ningún tipo de problema fijaros que las normativas son bastante claras al respecto no deberían dar lugar a la duda en ninguno de los casos yo las que he leído o las que he ido viendo no dan tampoco lugar a la duda porque te dicen oye tiene que ser una revista indesada en la Citation Report perfecto o en el COPUS perfecto pero si te exigieran que si te exigieran algún tipo de impacto ellos te pondrían que estén indesada en el primer cuartil o en el presentista o en el primer tercil te lo indicarían claramente si no te lo indican y te dicen revista presente en la Citation Report o encima de una RAM pues ya lo sabes ¿vale? hombre es una buena con una buena opción porque ahí no vais a tener problemas porque además en educación hay bastante bastante revistas de 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 en el COPUS ¿vale? Con respecto a eso ya que decías de los deciles de los cuartiles una duda que sale por aquí es de Juan Jobote ¿cómo calcular el cuartil? el tercer de una revista claro que eso no lo hemos visto bueno en sí la base de datos no te lo te lo calcula eso ya hay que hacerlo a la mano esto sería lo bestia voy a compartir pantalla ¿vale? por lo menos toda la gente lo hace la mayor parte de la gente lo hace ya lo bestia no utiliza un método matemático fijaros que yo por ejemplo vamos a consultarlo vamos a consultar una revista estoy aquí comparto pantalla lo estáis viendo ya sí está valiendo ¿vale? imaginaros vamos a empezar del principio me gusta que veáis siempre todos los procesos del principio vamos a coger alguna área concreta vale tengo aquí la base de datos vamos a coger esto ¿cómo se quita? ah no esto clic aquí vamos a quitarlo tienen que salir 41.000 revistas creo 41.000 revistas ¿vale? vale entonces me entra aquí un site de área concreta voy a coger alguna de de humanidades en esta ocasión también vamos a ver humanidades papá papá ya me lo he pasado es que la art es mi humanidad creo ¿no? aquí está vale vamos a coger algo mira vamos a coger una de lengua y lingüística cojo lengua y lingüística la aplico y nos sale que tenemos 887 revistas pues si quiere aplicar el cuartier el telecine simplemente dividir fijaros que fácil no tiene tampoco yo los calculo así es un método bastante lamentable pero así es como vamos a tener que hacerlo ¿vale? lo pongo ahí en la plan Q3 con mi calculador y todo entre 3 nos sale que 295 pues hasta la posición 295 o 296 sin más pura sería ese primer tercer ¿vale? hasta la como hemos dicho la posición 295 casi la 300 vale bueno no voy a bajar todo vamos a darle aquí ¿dónde estaba la opción? está aquí esto es lo que yo quería vamos a darle a display aquí vale ahora si lo acabo la pasamos más rápido pues si vio 887 pues hasta los 295 que estará en esta página si me pudiera descargar el hacia el que he visto pues lo podemos hacer más directamente ¿vale? pero bueno lo hacemos así ya está pues sería hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta la revista o sea mi lingüística estaría el primer telecine aquí en este caso en esta categoría ¿vale? o sea que es bastante bastante fácil ya sabéis que se trabajan con 3 indicadores con 3 indicadores básicos ¿vale? en este sentido de indicadores posicionales me refiero está el cuartil que como veis aquí divide la categoría en 4 áreas o en 4 partes diferentes el primer cuartil les sabéis que son el 25% de las revistas con mayor impacto en este caso es la métrica que utiliza esta base de datos que es el score pero también tenemos otro otro indicador que es el percentil ¿vale? tenemos el tercil los terciles los cuartiles ¿vale? los percentiles entonces evidentemente el más exigente de todos es el percentil porque el percentil lo que hace es dividir la base de datos en porciones de 10 ¿vale? bueno aquí veis el percentil en el que se sitúa si por ejemplo en este percentil que dice 99% ¿vale? indica que esta revista está entre hace la lectura contraria siempre de los percentiles si ponen el percentil 99% quiere decir que esta revista está en el 1% de la revista con mayor size score ¿vale? es lo de esa manera siempre es la manera inversa porque será más más activo esa es la manera inversa igual que el primer cuartil estadísticamente no el primer cuartil es el cuarto cuartil pasa que aquí se ha hecho una modificación digamos de carácter un poco de equivalencia entre el número y el valor pero realmente el primer cuartil es el cuarto y aquí pasa un poco igual aquí tendrías que leerlo si está el percentil 99 quiere decir que está en el 1% de las mejores revistas ¿vale? lo voy a entender más rápidamente ¿más cosillas? ¿más cosas? la universidad apoya económicamente para temas de traducción o publicación de artículos no eso eso debería ser departamento ¿vale? pero por ejemplo no hay una política desde el vicerrector de investigación por ejemplo que es el entorno en el que yo me muevo porque mejor conozco los planes que llevamos allí no financiamos este tipo de cuestiones pero en el departamento en los departamentos sí sé que se están financiando las traducciones ¿vale? respecto a las traducciones normalmente intentar la medida posible no hacer traducciones yo lo que lo que hago lo que intentamos hacer cuando cuando redactamos en inglés es un poco aprender a manejar muy bien todo el tema de cómo manejar un traductor ¿vale? de las que me he estado viendo también un poco yo sigo publicando manejar bien un traductor de ese tipo trabajar con frases muy cortitas con sintaxis muy básicas el lenguaje científico tiene una virtud que es la claridad y la sencillez o sea que podéis construir un lenguaje científico en español e intentar traducirlo con estos motores ¿vale? y después vosotros una revisión general de esas frases que van saliendo para comprobar el vocabulario que haga bien la traducción científica y después nosotros lo que hacemos digamos utilizar ese asistente de traducción preparamos una versión inglesa que hacemos nosotros relativamente buena ¿vale? porque bueno evidentemente todos los que estamos aquí sabemos ingles a cierto nivel y después lo que sí hacemos en vez de enviar la traducción que suelen ser bastante caras en algunos casos lo que hacemos es que no es que traemos el artículo lo mandamos a revisar es decir el revisor en este caso el traductor lo único que hace es revisar el artículo ¿vale? comprando los errores más graves que existan y de esta manera una revisión de tripe por parte del traductor suele costar entre unas 200 o 150 euros y a un tercio o un cuarto de lo que cuesta una traducción ¿vale? como costumbre más bien es que hagáis ese método más que traducciones completas que suelen ser más caras ¿vale? y bueno yo creo que ahora tenemos tantas herramientas esta herramientas si bueno dice Juan Carlos que más que reescribís que revisar depende del traductor depende del traductor y lo que está dispuesto a pagar ellos muchas veces te lo crean también evidentemente si nosotros trabajamos con otro otro sería tiempo y nos corrige frase entera o párrafo entero porque desde el principio ya está equivocado planteándolo y en fin ya ellos son los expertos ¿vale? vale mira Dani aquí hay un con esto está sacado sobre todo de algunas bases de evaluación ¿no? de criterios de evaluación que dice que ¿qué quiere decir que en algunos recursos en algunos criterios ocupen posiciones relevantes? por ejemplo en estimado y una otra bueno esto normalmente pues lo que primero segundo cuartín ¿no? viene a decir sí 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 eso es un criterio que voy a encontrar en muchas bases voy a encontrar casi siempre que las agencias de evaluación son bastante simpáticas y casi nunca se atreven o poco se atreven sobre todo en nuestras redes sociales y también en humanidad de decir oye publica en revistas de primer partido y ellas te indican publica en revistas que estén en posiciones relevantes ¿vale? normalmente la interpretación que solemos hacer en el caso concreto por ejemplo de los ascenios de investigación de esas posiciones relevantes como bien ha indicado como bien ha indicado Rubén ¿vale? es que son las perdona disculpa me he asomado el teléfono ahí es que son las revistas interesadas en el primer cuartil o en el segundo cuartil o como hemos visto también en el primer tercil más allá de eso no son posiciones relevantes y en algunas disciplinas el segundo cuartil tampoco lo consideramos relevante relevante siempre va a ser por ejemplo el primer cuartil siempre el primer tercil casi siempre un porcentaje significativo de las plazas que de las plazas que utiliza la agencia primer cuartil el primer tercil y a veces también podemos considerar posiciones relevantes el segundo cuartil aunque no siempre tener cuidado un poco también con esa con esa consideración ¿vale? vale muchas dudas que están surgiendo son sobre todo el dato referente al índice H que si lo ven como relevante que diga es que una revista tiene un índice H tal o más bien lo creamos como un indicador para evaluar a un indicador ya lo vimos ya lo vimos en la sesión un indicador utilizado para valorar investigadores ¿vale? para valorar un currículum personal para valorar la trayectoria científica lo que pasa es que después ya se han empezado a implementar y se han implementado en revistas se han implementado en instituciones pero realmente lo que da igual es el indicador cada base de datos tiene su indicador el SJR tiene su indicador que le decimos con JournalRAM pues ese es el indicador que utiliza JournalCitationReport tiene el impact factor pues si estáis utilizando JournalCitationReport utilizáis impact factor no utilizáis otro otro indicador sabéis que por ahí circulan también listados de revistas que hacen ranking en función del índice H pues si utilizáis ese listado utilizáis el indicador del índice H ahora bien lo que no es relevante o al menos a mí no me lo parece es que por ejemplo si yo publico una revista JournalCitationReport imaginaos he publicado en esa revista JournalCitationReport y digo el factor de impacto es muy malo pero su índice H es estupendo no porque el indicador que se utiliza JournalCitationReport el impact factor entonces tampoco no obsesionéis de cada base de datos da el indicador estrella de cada base de datos no me aclique mucho los indicadores porque si no confunde bastante el evaluador vale una duda sobre todo vamos a un par de ellas más vale sobre todo la duda que le surge ya el tema pues dependiendo de los criterios que están que leen pues que donde publicar si JCR si SJR tienen ahí esa duda o eso a lo mejor en otras comunidades que no pueden identificar que esa revista esté en ninguna de esas dos siempre 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 como como criterio como criterio general y universal para para no perderos mucho seguir una jerarquía que que es muy básica primero lo mejor de todo lo más importante lo que mejor es vuestro currículum lo que más va a evaluar todo el mundo va a ser el JCR Journal Citation Report eso es lo más importante vale por tanto la prioridad absoluta es publicar en alguna de las revistas indesadas en el Journal Citation Report eso es lo fundamental después cuál es la segunda base de datos más importante y que tiene muchas más revistas después tiene que intentar publicar en revistas indesadas en la base de datos como he visto esta de Journal Metric que es muy similar vale por tanto en revistas que están indesadas en la base de datos de Scopus si no puedo publicar en el JCR me voy a alguna de las bases de datos de Scopus intento publicar en alguna base de datos de Scopus ¿qué pasa? si no puedo publicar ninguna de las dos bases de datos si no podéis publicar en ninguna de las dos bases de datos dado el contexto actual que ahora estaremos os tenéis que plantear que he tenido un problema importante ¿vale? salirse fuera de esas dos bases de datos significa que algo estamos haciendo mal porque ya son muchísimas revistas habéis visto en Scopus hay 41.000 revistas ya son muchísimas revistas científicas y hay revistas ya como casi todas las áreas están representadas significativamente entonces si quiero publicar una revista y no está indesada en Journal of Citation Report ni en Scopus pues me lo plantearía en qué está fallando la investigación porque eso quiere decir que la investigación no interesa o la investigación no tiene cabida en revistas que más o menos cumplo lo va a estar tened mucho cuidado con eso pero en cualquier caso utilizado siempre Journal of Citation Report Scopus y como último recurso utilizar el MIAR fuera de esos tres universos no saliros porque vais a hacer la cabeza un lío y no va a servir absolutamente de nada para vuestras estrategias de publicación ¿vale? Pues algunas dudas que le surgen eso si a lo mejor puede ser que una que esté indexada en JCR o no esté en SJR Vale si os parece si os parece ¿por qué no hacemos una cosa? Pasad las dudas por el telegram y después también tomamos un ratillo Rubén y yo ahí respondiendo las preguntillas Vale y preparamos una pequeña sesión ahí de preguntas-respuestas ¿vale? y las planteando las que se me hayan quedando se me hayan ido quedando atrás y las vamos viendo si os parece ¿vale? Oye pues vamos a cortar ¿vale? que se los está echando encima la hora de comer Oye muchísimas gracias de cortar de nuevo por no al nuevo de incorporar antes y sobre todo gracias a Rubén que se haya ofrecido y me haya podido cubrir esta esta baja muchas gracias Rubén por por dar el curso porque además ha sido con poco tiempo no me ha pasado mucho tiempo para prepararlo pero estoy seguro que lo ha hecho estupendamente ¿vale? y sin más pues bueno deseo un fin de semana todos los días todos un abrazo muy fuerte y activo por el telegrama venga hasta luego hasta luego chau chau chau